Se viene amigos, una formación en Urquiza carga hoy 1º de diciembre año 2022 con mis amigos treneros acá al lado Tremendo tren, hoy 1º de diciembre año 2022 de Urquiza carga con la niña bonita de la 7.915 Más un tren de colores como decía nuestro amigo Carlos Richard de San José ¡Vamos papá! ¡Magnífico tren! Damos el paso a nivel de calle Virgen de Luján a la ciudad de Chajarí, provincia de Entre Ríos ¡Hermoso tren amigo! ¡Más vagones vacíos para troncos de pino! ¡Todo para ganupar! ¡Acá estamos con dos amigos treneros! ¡Vamos! ¡Lindo trencito amigo de vacío! ¡Qué largo! ¡Larguito eh! ¡Largo largo eh! ¿Nos fuiste a la escuela amigo hoy? ¡Sí! ¡No te traes! ¡Ah! ¡Pero te falta! ¡Un gato! ¡Más vagones! ¡Gracias por la barriga! ¡Hay que ir a la escuela eh! ¿Te gusta la escuela? ¡Más vagones! ¡Más vagones! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Nada para que si no! ¡No hay cuestiones! ¡Guarda! 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 ¡Guarda que hay! ¡Epa! Bueno amigo trenero, espero que les haya gustado ¡Hasta el próximo video! ¡Acá estamos con los amigos! ¡Dígame su nombre señor! ¡Tobía! ¡Tobía y el papá de Tobía! ¡Bueno! ¡Y vos sí! ¡Y dos cuadras! ¡Ah! ¡Bueno mira! ¡Dos cuadras me dice Tobía! ¡Muy bien! ¡Bueno! ¡Hasta el próximo video amigo trenero! ¡Vamos a ver juntos! ¡Chau amigo trenero! ¡Vamos a ir! ¡Chau amigo trenero! ¡Chau amigo trenero!